La carrera de... o el de llegar a ser auditor es un tema complejo. Primero, se requiere titulación universitaria, posteriormente se requiere aprobar toda una serie de asignaturas teóricas en temas vinculados con la auditoría, se requieren 5.100 horas de práctica profesional con un auditor acreditado en trabajos de auditoría. Bueno, lo que antes decía, pues uno, en fin, intenta ponerse del perfil en el que sale más guapo o más guapa en la fotografía. Pero en la mayor parte de casos, los responsables de la administración en las empresas privadas o en las empresas públicas, aplican el criterio que les es más favorable, lo cual puede ser legítimo, pero no tanto con ánimo de ocultar o de tergiversar, sino de decir, bueno, pues esto en lugar de contabilizarlo este año, lo contabilizo el año que viene. El caso de la administración pública es diferente. La administración pública no tiene obligación de auditar sus cuentas en el mismo sentido que las empresas privadas. La administración pública tiene unos interventores que realizan la intervención, valga la redundancia, de las operaciones que realiza la administración pública. Y tienen también la responsabilidad de confeccionar la contabilidad. No sé si es un vacío legal, es algo que desde fuera, desde, digamos, los que no dominamos, choca bastante. Es bastante escandaloso, por así decirlo. Lo que usted decía muy bien, si para las empresas es obligado, a la administración, que se le exige un doble rigor, porque, bueno, es dinero público, ¿qué se podría hacer? Los auditores hacen un llamamiento a que se cambie la ley, a que... Así es, y reconocemos que se ha dado un paso, un primer paso, porque en una regulación reciente ha establecido que los interventores son responsables del control interno y, por tanto, de las medidas organizativas internas dentro de las administraciones públicas, para asegurar que las cuentas queden finalmente bien formuladas de acuerdo con normas también internacionales de auditoría y de contabilidad del sector público. Y, en esta adición de responsabilidad, se contempla que, como no tienen recursos suficientes, puedan contratar el auxilio de auditores privados. Quiero destacar que, de los 60.000 informes que se hacen anualmente, en el ejercicio 2017, solo hubo 59 expedientes sancionadores por parte del ICAC. Digamos, tenemos un problema que, como consecuencia de la crisis y de intentar no perder nuestros equipos, pues hemos rebajado precios cuando ha sido necesario y ahora estamos en una situación en la que se nos hace difícil competir para pagar bien a nuestros mejores talentos, pues competir con lo que les pueden ofrecer en otro tipo de empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!